Música Hoy hemos venido a cocinar a Salamanca, estamos en Vega de Tirados, en el restaurante Rivas y estamos con Ana Rivas, su cocinera. Muy buenas. Hola, buenas. Cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar? Pues vamos a hacer unas alubias ochavadas de la zona, con unas setas de cardo que son ahora de temporada. Tiene una pinta espléndida. Sí, son recién cogiditas de ayer. Muy bien, pues cuéntanos cómo... Pues vamos a ver, lo primero, como todo el mundo sabemos, la alubia hay que reposarla en agua durante 8 horas o 10, más o menos. Agua normal, agua con sal, agua temprana. Sí, no, agua normal, agua fría, siempre del grifo, siempre fría. Muy bien. Es una alubia muy mantecosa, es de aquí de la zona, de aquí, del mismo pueblo. Del mismo pueblo, esto sí que se lleva a la puerta. De la primera de la balbuza, exactamente. Y cogerlo. Sí, sí. Muy fina de comer, el ollejo muy... Muy suavecito. Muy suavecito, que se nota, vamos, en el paladar. Muy bien. Así que vamos a empezar, si queréis, con el plato. Cuando quieras. En principio, pues eso, ponemos las alubias a cocer, con unas hojitas de aurel. Muy bien. ¿Vale? Y las dejamos cociendo como una hora o así. ¿Fuego intenso? Sí. En principio hasta que arranque a cocer con fuego intenso, luego ya se baja un poco el fuego. Para que poquito a poco vayan cogiendo su... A fuego lento, que es como va a ser el fuego. Eso lo dejamos y vamos a ir haciendo el guiso de las setas de cardo. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos aquí aceite de la sierra de... De Salamanca. Salamanca. Porque aquí también hay aceite de oliva muy bueno. Muy bueno, sí. Y siempre con oliva virgen. ¿Vale? Vamos a ver, un pimientito rojo. Ya lo tienes bien troceadito. Está troceadito. Sí, para ahorrar el trabajo. Un poquito de ajo, que siempre le dará un toque especial. Un poquito de ajo. Vamos a ver. Vamos a ir... Esto se tiene que arruigar un poquito, macerarlo sobre unos 8 o 10 minutos. Muy bien. ¿Vale? Que esté arruigadito. No sé si por ahí lo ves. Una vez que está rehogado el pimiento y el ajito, vamos a echarle un poquito de jamón. Para que le dé un gusto especial. Muy bien. ¿Jamón de aquí, de la zona? Sí. Jamón ibérico, de aquí de Gicuelo. ¡Oh, qué rico! Tengo aquí una especie de pimentón, que eso ya es opcional según el ama de casa o el que lo quiera guisar. A mí, personalmente, me gusta un poquito de pimentón. ¿Vale? Pues el truco tuyo hoy es con pimentón, así que te seguimos al pie de la letra. Muy bien. Este guisar es un poquito como la seta de caldo al ajillo. Es fácil de hacer. Ahora tenemos, en cuanto se nos poche un poquito esto, echamos la seta. Una seta de aquí, de la zona también, porque estamos en zona de setas de caldo. ¿Zona de Rivera? La Rivera, exactamente. ¡Qué maravilla de producto, la seta de caldo! Muy buena y muy fina. Para mí creo que es de las mejores setas que hay. ¿Y más si es recién cogida aquí al lado? Fresquita. Está recién cortada. Vamos a ver. Una seta. Conférate cómo está la seta. ¡Qué maravilla de seta! En caso de que algún ama de casa no pudiera encontrar la seta, porque este plato se puede también hacer en fuera de temporada. Se puede comprar seta de caldo, pero de mercado, de cultivo. Perfecto. ¿Vale? Pero bueno, si las encontramos fresquitas, bueno, nada. Mejor hacerlas en temporada, que está mejor el plato. Cada cosa a su tiempo. Exactamente. Siempre que se pueda, claro. Bueno, tenemos ahí la alubia ya, que supuestamente está cociendo. Mejorando la seta. Bueno, esto habría que dejarlo 10 minutos, ¿vale? Muy bien. Bueno. Ahí, bajamos un poquito el fuego. Y para nuestros 10 minutos, que nosotros hemos hecho los deberes antes. Exactamente. Y tendríamos el guiso tal cual se ve ahí, ¿no? Las setas quedarían así, con esta textura. ¿Ves el juguito que sueltan? Sí, ya tendríamos el guiso. Exactamente. Ya tendríamos el guiso hecho, la seta un poquito ablandada. Que ya sería una delicia así, ¿no? Sería espectacular. Un manjar. Sí. Según huele, seguro que sí. Sí. Vamos a ver. Aquí tenemos ya, no sé si la veréis bien. Nuestras alubias. Nuestras alubias ya cocidas. Pasad una horita. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a pasar... Por favor, un cazo. Sí. Un cazo, Juanma. Con un cacito. Vamos a pasar... Estas setas... Ah, las alubias. Las pasaremos así, para que hagan un conjunto, ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, más o menos, ¿no? Queda en un hervor. Muy importante, que no se olvide... Vamos. Un hervor muy importante. Un machadito de ajo, que sería el último toque de las alubias, con... Este es otro de los trucos, ¿no? Exactamente. Un machadito de ajo. Con un poquito de vino de Jerez, que le da el toque superior ya a las alubias. Muy bien. Un vino de Jerez seco. Vamos, lo añadimos al majado. Exactamente. Un majadito. Bueno. Y ya tendríamos todo, ¿cuánto tiempo más o menos habría? Cinco minutitos, en lo que se juntan los sabores, se mezclan, y este sería el resultado de la alubia con las setas. Un plato de toda la vida, con ingredientes de primera, que seguro que está... Exactamente, y baratito, ¿eh? Es espectacular, ¿no? Y esto lo presentaríamos en un plato normal, ya justo para sacarlo a... Sí, sí, sí. Ahora, un plato de rígamos. Vamos. Un plato que, bueno, para el frío es una maravilla, ¿no? Sí, la verdad que el plato en sí, para un frío de estos de invierno, ¿acompaña con un buen vino? Una, vamos, no hay nada más que hablar. Sería espectacular. Se acaba el frío y se acaba todo. Exacto. Vamos. ¿Puedo...? Te ayudo, si quieres. Tú, utilízame de pinche, ¿eh? Que para coger plato ya sí valgo. Vamos, a ver, no quiero manchar el plato. Como veréis, la alubia... Está perfecta. La seta es que es muy finita, entonces si el conjunto de la alubia y la seta son las dos, tienen la misma finura, ya el plato es... Una maravilla. Bueno, yo creo que por adentro. Y aquí tendríamos ya nuestro plato listo para servir en la mesa. Sí, un momentito, vamos a limpiarlo. Vamos, vamos a dar un poquito de perejil fresco. Toque de color verde, ¿no? Exactamente. Pues aquí tenéis la alubia chavada de la zona, con bocheta de caldo, también de la zona. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a por un segundo plato, ¿no, Ana? Sí, un segundo plato que es carne. Vamos a guisar unas jardineras de acerdo ibérico, escabechadas. En vez de con lo tradicional de la típica zanahoria y... Pues vamos a hacerlo con fruta. Con frutita. Es un plato que le va a dar un frescor, que lo vais a ver luego si lo queréis probar. Y no tiene nada que ver. Está escabechado, vais a notar la acidez, lo dulce... Bueno, ya veremos ahora. Qué bueno, fenomenal. La carrillera de ibérico, de aquí también de la zona, de Salamanca, sí. Y vamos a limpiarlas un poquito porque siempre ya sabéis de la zona... Nada, están bastante limpias, pero las dejamos ahí... Vale. Bueno, pues esto se quita un poquito la grasilla, ¿vale? Se limpian y ahora mismo pasamos a dar el paso. Un poquito de aceite de oliva virgen también. También salmantina en este caso, ¿no? Vamos a dar, vamos a ceíslas un poquito, dorarlas un poquito, ¿vale? Esta, ¿sabéis qué parte es de la...? Sí, pero cuéntanoslo para... La parte de las carrilleras de los cerdos, la parte frontal de arriba de la cabeza. Es una carne muy sabrosa, muy sabrosa. Y si es de cerdo, más todavía. Más todavía, ¿no? Sí. Del cerdo hasta los andares, ¿no? Sí. Al final con razón. Sí, sí, sí. Se aprovecha todo. Sal y pimienta. Perfecto. Sal y pimienta. Las iremos echando en una sartén. Cuando el fuego ya esté bien fuerte, ¿no? Sí, tiene que estar, hombre. Tampoco muy fuerte, porque se arrebatan. Pero bueno, cuando ya chispea el aceite, entonces vamos a echar otra más. Perfecto. ¿La carrillera hay que hacerla mucho o...? No. Esto es como el escabechado tradicional de todas las de antes. Siempre cuando saco un escabechado, a nivel. Me gusta freírlo un poquito antes, dorarlo. Facilita la hechura luego, ¿no? Sí. Bueno. La sacaremos aquí a la cazuela. Las vamos sacando en una cazuelita, que las vamos a reservar hasta que las tengamos... Muy bien. ¿Veis el aspecto? Enrojadito. Bueno. Vamos. Flojamos el aceite. Y ahora vamos a ver. Ahora vamos a preparar... Vamos a preparar el rehogo. Tenemos por aquí un poquito de cebolla, ¿vale? Que la vamos a freír en el aceite que hemos tritado las carrilleras. De las carrilleras. Un poquito de piña. Esto es piña en su jugo, ¿vale? Lo cual hemos aprovechado también el jugo de la piña. De la piña para... Exactamente. Estamos dando... Un toque acidillo. Y exótico, ¿eh? Sí. Un poquito de piña. Un poquito de mango. Para cuando restar. Un poquito de mango. ¿Vale? Un poquito de naranja. Ahora que viene la temporada. Sí. Y es buena. Y que aquí en Salamanca también tenemos zonas con naranjas muy, muy ricas. Sí. Bueno, al final estamos haciendo como una especie de macedonia, ¿no? Exactamente. Vamos. Un poquito de ajo. El ajo es vital aquí en esta cocina. Sí. El ajo siempre de alegría. Sí. Y para el escabechado también. También. Conviene. No habría... Vamos a darle un poquito más de fuego. No habría escabechado sin ajo, ¿no? Exactamente. Escabechado el ajo y el vinagre, muy importante. Un poquito de ajo. Ahora vamos con las especies. Un poquito de pimienta en grano. ¿Vale? Un poquito de clavo. Un poquito de clavo. El clavo da un toque muy rico. El ajo es el que nos falte para un escabechado. Y un poquito de tomillo. Para que se infregne de sabores y aromas de la zona, ¿no? De hierbas. Voy a ponerlas un poquito. Vale. Dejamos que se dore un poquito esto. Dejamos rehogar un poquito. Que se poche un poquito, un poquito, un poquito. Que vayan fundiéndose todos los sabores, ¿no? Sí. Que vaya soltando el juguito de la naranja, el mango que se vaya pochando, la piña también. Una vez que esté como unos 10 minutos o así, ¿vale? Perfecto. Tenemos vinagre de Jerez. Esto sí que es importante, el vinagre, porque es fuerte. Entonces hay que echar a partes iguales casi, ¿vale? Muy bien. De vinagre de Jerez. Echamos un chorrito. Vino de Jerez. Y tenemos aquí el jugo de la piña, que era lo que yo decía. Que se aprovecha también. Que se aprovecha para todo. También le va a dar un buen gustillo a la cabellera. Bueno. Rectificamos un poquito de sal. ¿Vale? Y esto no tiene importancia de que esté un poquito duro, porque como luego lo vamos a crocer con la carne, eso se va a hacer un poquito de ronco. O sea, que nos interesa también. Una vez que está un poquito pochadito, lo echamos a la cazuela con las carnes que tenemos reservadas aquí. Vamos a ver. La pondremos al fuego. Lento. Lentito ahí para que vaya todo. Lento de agua le vamos a añadir. ¿Vale? Y esto lo dejamos cocer como unos 15-20 minutos, según la carrillera. Se va picando. Y cuando la carrillera mande, ¿no? Según como quiera cada uno el gusto, ¿vale? Yo normalmente suelo darle 20 minutos para que esté... Para que esté todo muy bien hecho. Sí. Vamos. Vamos a pasar. Después de estar 20 minutos cociendo, vais a ver cómo ha quedado, ¿vale? La carrillera. Aquí se ve perfectamente. ¿Vale? Qué buena pinta, madre mía. Y el color de la salsa, como ya ha tomado gusto de todos los colores, de la piña, la naranja. Bueno, el siguiente paso va a ser, tenemos que quitar las carrilleras, aparte en una cazuela. Y la salsa que quede aquí, lo que es la piña, el mango y la cebolla, todo lo tenemos que pasar por una batidora o lo que se pueda tener, una termomix. Un chino, lo que se pueda, exactamente. Una vez pasada por la batidora sí es importante pasarla por un chino porque siempre suele quedar restos de... Para que quede perfectamente limpia. Exactamente, que quede finita, ¿vale? Eso no se tarda nada. Vamos. Una vez que tenemos ligada la salsa, vamos a ver cómo queda. ¿Vale? Qué espesa, ¿no? Sí. Sí, hombre, hay que echarle bastante cebollita y bastante piña porque... Para que te haga la salsa... Para que no te haga este resultado, ¿no? Exactamente. Y si la reposas al día siguiente, está más con el escabechao, contra más tronochao esté, mejor. Mejor. Vamos. Pues esto está bien, pues nos permite hacerlo el día anterior y al día siguiente tener libertad de... Sí. Los escabechaos yo os aconsejo... Si se pueden comer en dos o tres días... Mejor. Hacerlos, está mejor el... Si asientan, ¿no? Que decían antes... Sí. Y ahora vamos a ver, que veáis la textura... De la carrillera. Vamos. Es un plato que está muy bueno. Sí, sí, con todos los ingredientes que tiene, el tiempo que... Y es muy fácil de hacer, muy barato... Yo aconsejo que lo hagan. Si tienen algún día algún evento en casa o un ama de casa que no sabe lo que hacer... Y además, con la ventaja de que se puede preparar el día antes. Exactamente. Luego, opcional, yo, bueno, le pueden presentar una guarnición, lo que quieran, puede ser una verdura, una brócoli, una coliflor, algo que le dé color al plato. Yo, en este caso, voy a ponerle un poquito de cebolla. De cebolla. Enharinada y frita. Vale, y un poquito de... Un poquito de verde. Le damos el toque sin colorido. Y ahí está. Le damos el toque sin colorido. Le damos el toque sin colorido.